¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Rise of the Tomb Raider Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior ¡Pero qué ven mis ojos! ¡Hongos alucinógenos que nacen en el frío! ¡Qué bien! ¡Qué bien que nazcan en el frío también porque yo los necesito! Este es el punto donde nos quedamos en un nuevo agujero ¿Se dan cuenta que últimamente cada vez que empezamos un episodio Empezamos dentro de un agujero diferente? Ok, la cámara de los secretos Parece que por esa puerta se llega al centro de la ciudad ¿Por esa puerta? O sea, aquella de allá, ¿no? Supongo a lo que se refiere Llegamos a esa puerta y luego de ahí Seguimos avanzando Más hongos alucinógenos, yo me los llevo ¿Qué tengo que craftear? A ver, tengo que craftear varias cosas En primer lugar, aquí Flechas incendiarias que siempre son muy útiles Y luego De estas que explotan También son extremadamente útiles Eh, munición para esta No estaría nada mal craftearme algo de esta Pero Ni modo, creo que Creo que no puedo ahorita por lo pronto Flechas, claro que sí Bien Ahora, una tirolesa Aquí tenemos una ¡Mira la fogata que yo estaba buscando en el capítulo anterior! ¡Ja, ja! Estaba tan cerca Y me rendí muy pronto, ¿no? ¡Listo! Todo asignado y completado Podemos volver a avanzar Nos colgamos por la tirolesa Y nos vamos a... ¡Hoy vengo con todo! ¿Se dan cuenta? Hoy vengo con todo No he hecho ninguna pausa Empezamos el capítulo Y luego, luego Avanzando Nada de entretenernos en nada No, no, no Vamos a seguir avanzando Claro que si me atoro en un lugar como este Pues ni cómo Ni cómo ayudarte, Lara A ver Creo que es por allá Sí, mira Es por allá Lanzamos la flecha Lo que la vamos por aquí Y otra tirolesa más Otra tirolesa Ahí está No se colgaba Pero ya se colgó Llegamos Llegamos hasta este punto de aquí Espero estar en el lugar correcto, eh Es por este lado, ok Hay muchas cosas aquí que recolectar Por ejemplo Este oro Que está en la mesa Que no hay que despreciarlo No, no, no ¿Cómo vas a despreciar el oro Si ya lo tienes aquí En tus manos prácticamente? ¿Campanas de alerta? ¡No! ¡Campanas de alerta! ¡No! ¡Campana sobre campana! ¿Esta es la campana de alerta? ¿La jalo? ¿No? ¿Cuál es la campana? Campanas de alerta Campanas de alerta Los inmortales patrullan las calles No puedo dejar que me vean No, Lara No Estoy de acuerdo en eso contigo, eh No puedes dejar que te vean Pero ¿En dónde están las campanas? Ah, ok Son estas de aquí arriba Bien Voy a trepar Así Vamos, vamos Pronto, Lara Pronto, pronto Tranquila, tranquila Sube Sube con paciencia y serenidad Llegamos hasta ese punto Agarramos más cosas que hay aquí ¿Qué es esto? Esto no es nada La campana ¿Cómo corto la campana? A ver Quiero... Ah, ok Esta la tengo que cortar de aquí Eso es No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Ya sonó la campana? Bueno No pasó nada O sea, sí sonó la campana Pero No sucedió nada importante Así que Supongo que por ese lado Está bien Ahora Venimos de este lado Esto parece oro, eh Esto que está aquí abajo Parece como que oro tirado A los inmortales A los inmortales no los puedo matar Tan fácil Así que Ni cómo Ni cómo usar el sigilo Aquí definitivamente No tengo ni siquiera Cómo utilizar el sigilo No me conviene Es a lo que me refiero O sea, sí lo puedo utilizar Pero no me conviene Porque no No tengo la certeza De que los vaya a derrotar Utilizando el sigilo Así que Vamos a colgarnos aquí Vamos a llegar de este lado Plantitas De sanación No las necesito Vamos Tranquila Lara Tranquila Tengo que llegar Hasta esa puerta Sin que me vean Así que Vamos a llevárnosla Tranquilos No te rompas No te rompas Qué bueno Que no te rompiste Llegamos hasta acá Eso es Luego hasta acá Eso es Nadie me ve Nadie me vio Perfecto Vámonos Entramos por esta puerta Ay No puede ser ¿Qué pasó? ¿Me vieron? No, 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 no Corre Ay, hijo de su madre Ay, mira Me cerraron la puerta Pero a la vez Me abrieron un huequito También Tal vez Pueda usarlos Para atravesar esa puerta Tal vez Tal vez Lara Solo tal vez Creo que la cagué No debí venir de este lado Ay, hijo de su madre Bueno A puño limpio ¡Me lo destazo a puño limpio! Porque soy Lara Croft Y a mí me hacían los mandados Los inmortales ¿Sabes? Ay Se cayó Perdón, mono Perdón Fue sin querer No, no me gusta requerir a la violencia Pero tú me obligaste Lo siento mucho Oh, mira Aquí hay un mineral Lo quiero Lo agarramos Y nos largamos de este sitio Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Ah, ¿qué tengo que hacer aquí? Ah, ahora No, entonces sí va bien Porque ahora mi misión es ir de aquel lado No, entonces sí Voy a venir de este lado Vamos a seguir avanzando Brincale, eso es Y vamos a llegar hasta ese punto de allá Trepa, trepa, trepa Bien Oye, soy el amo del parkour Lo hago mejor que antes ¿Se dan cuenta? Cada vez voy perfeccionando Creo que hace mucho que no me caigo No sé, a lo mejor me está fallando la memoria Y ustedes sí se acuerdan No, creo que sí me he caído últimamente Olvídenlo Olvíden lo que dije Creo que sí apenas en el capítulo pasado me caí Así que Ignoren mi comentario Vamos Vamos, sí puede Lara Súbete Súbete hasta arriba Súbete, súbete, súbete Ahm ¿Por dónde llego? ¿Por dónde llego? Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Me llueven flechas Me llueven flechas Me llueven flechas Dale, dale, dale Sí le das Sí le das Sí le das No le hacen nada a las flechas Me lleva al carajo Vamos a darle con esta Anda Ándale, ándale, ándale Ándale, papá Ándale, muérete, muérete Ay Se murió Vámonos Me costó Uno y la mitad del otro Pero Pude Pude, lo logré Lo logré He vencido a un inmortal más Para mi lista Ah ¿Hay alguien más por aquí? No lo veo Pero sé que está por aquí Mira, hay unos allá arriba Hay otro Justo aquí A este lo voy a matar Con una flecha de estas De estas que explotan Yo creo Me pregunto si los podré envenenar Eso no sé Tengo la duda De si podré envenenarlos A esos de allá arriba Sí me los voy a reventar Con una de estas Vean Ahí vas Creo que mate a dos Y Ahí vas Mate a otro más Eso es Excelente Excelente Lo estoy haciendo bien Creo Creo yo Me tengo que echar porra Yo mismo Y según yo Mira este baboso Ya se quemó Se quemó así mismo Muérete Listo Se acabó Se acabó Crafteamos más cosas de estas Híjole No tengo No tengo cómo craftear más Ni modo Vamos a bajar por aquí Sacamos la escopetita La escopetita Y mándale Le reviento Suscribo Le reviento Uy Espera 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 Mono Espérate 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 Mono Espérate Carajo Muérete Ayco de su madre Ayco de su madre Bien Ahora un escopetazo más Y se muere Escopetazo Lara Ya muérete Ya muérete Mono Me van a matar Me van a matar Corre Corre Ah Me la partí Me la partí Me la partí Me la partí No Nada de eso Nada de eso Acabo de Acabo de Curarme Y todo va a salir bien Lo sé Lo sé Tengo el presentimiento Nada más Tengo que alejarme lo suficiente Ya Basta Voy a sacar esta No quería gastarme Mi última munición Me salvó Me salvó la cosa esa No sé ni cómo sucedió Pero Hijo de su madre Ya Solo somos tú y yo Te puedo matar a puño limpio Ahora sí Porque solo estamos tú y yo Y vamos a saquearlo Oh Tenía munición Excelente Excelente Que ese mono traía munición Ahora vamos a agarrar La mochilita de este A ver si también traía Sí También traía munición Excelente Vámonos Uff Me complican las cosas Estos inmortales Pero así me gusta Que se pongan violentos Así me gusta Es lo que más me gusta De un juego de video De un juego de video Que se pongan agresivos Y violentos Ahora Hay que proseguir Por acá ¡Muárate! ¡Adiós! Hasta me quedé callado Esos dos me salieron De sorpresa ¿Y tú qué? ¿Tú qué? Tengo escopeta Tengo escopeta Y sí te mato Sí te mato Sí te mato Desgraciado El escudo no te protege Mono Entiéndelo No sí lo protege No sí lo protege La verdad La verdad Sí te protege Mono Mis felicitaciones Pero esto no te protege ¡Lo atraje al lugar exacto! Bien Agarramos acá Más munición Más munición Excelente Recargamos arma Aquí tenemos Otro paquetito más Y creo que ya es todo ¿Eh? Ya puedo subir Ya se acabó la música épica Bien Parece que me tengo que subir por aquí Nada más la cosa es poner Flechitas en el lugar correcto Ahí va una Vamos a poner otra por Este lado Y una más por aquí Por si se ofrece ¿No? Creo que sí puedo Sí Creo que sí se pueden poner dos Ahí tenemos esta Brincamos de este lado Luego brincamos para este lado Espero alcanzar No me faltan flechas por ningún lado ¿No? A ver Por aquí no es Entonces más bien Es por acá Aquí me cuelgo Y listo Creo que ya con esto Logro alcanzar El lugar en donde está la catapulta Listo Subimos Bien Ya estoy aquí Aquí no hay tipos raros De esos que no se mueren ¿Verdad? Bueno De hecho Si se mueren No Y si hay Para terminar De fregar Ahí estás Y este también Este también Ahí estás Se mueren Se mueren los dos Se murieron ¿Eh? Por chistositos ¿Eh? ¿Por qué me andan asustando? ¿Quién los manda a salir Cuando menos me los espero? Ah Nada por acá Nada por acá Ahora solo tengo que llegar Allá arriba Y para subirme Allá arriba Debe haber una escalera Todas las catapultas Deberían de tener una escalera Por ahí Andale Bueno No tiene escalera Pero con mis habilidades Pues no la necesito ¿Verdad? Vamos Ah hijo de su madre Te mueres Te mueres Ya Te cargó Te cargó Por andar de gracioso Metiéndote Conmigo Ah hijo de su madre Ya Ya muérete Ya muérete Por favor Ok Me curo Bien Que de hecho Ya ni siquiera era necesario curarme Creo que gasté Tengo que romper la puerta Esa cura en vano Gasté esa cura en vano Ahora Puedo usar esto para apuntar el lanzapiedras Puedo usar esto para apuntar el lanzapiedras Se llama catapulta Bueno en mis tiempos así se le decía Catapulta Eso de lanzapiedras la verdad no me simpatiza mucho que digamos Vamos Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Y lo apuntamos Con eso basta Ahora Accionarlo Oh este es para apuntar vean Lo ponemos aquí Eso es Ahora mantenemos presionado esto Y Justo ahí Justo en el sitio Correcto Le atiné Y se prende en el aire la piedra Quien sabe como ¡Peda! Se destruyó la puerta Si lo logré Si lo logré Claro Claro que lo logré Pero claro Que lo acabo de lograr Lo logré Es lo que yo dije Lara Lo logré Es justo lo que acabo de decir Ahora nos bajamos por acá Nos aventamos por esta tirolesa Por la tirolina Tirolesa Tirolina Llegamos Y nos vamos saltando por tejado Y tejado Y tejado Hay más tipos locos aquí Lo sé Porque los he escuchado de repente que gritan Así que me la voy a llevar con cuidado Porque no tardan en En salir Justo cuando vaya a entrar a la puerta Casi estoy seguro de que va a aparecer uno o dos de estos tipos Hierbas curativas No las necesito al parecer Vaya Pensé yo Habría jurado Que necesitaba hierbas curativas Porque me las he estado gastando Pero al parecer no Bien Vamos A seguir avanzando A seguir avanzando Subimos Subimos No ha salido nadie No ha salido ningún personaje extraño ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que no ha salido nadie Ahora Podré hacer más de estas que explotan Pues de hecho sí tengo Así que ahorita no voy a gastar en eso Todo está bien Todo está bien Ahora Nos equipamos esto Y seguiremos avanzando Ahora para dónde hay que ir Aquí hay una fogatita No la puedo utilizar No sé por qué la fogata Pero ahora tenemos que dirigirnos Hacia Hacia este sitio De Acá Bien Hay daños estructurales Ciertamente la batalla hizo estragos Pero la mayor parte de la ciudad Sigue de pie Pues es que Es una muy buena construcción Lara En aquellos tiempos Construían las cosas bien No se andaban con mensadas De tabla roca Y esas Tonterías No, no, no Piedra sólida Flechas Flechas anti blindaje ¡Órale! Yo no ten ¿Por qué se llevó nada más una Lara? ¿Por qué? ¿Por qué solo una? ¿Te pudiste llevar todas? ¿Y se te ocurre llevarte nada más una? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aquí no me dan, ¿no? Aquí no me dan No creo que me den No debería poderme dar ¿Qué carajo? ¡Sí me están dando! Bien Yo me lo voy a llevar Me lo voy a llevar con la flecha anti blindaje Flechas anti blindaje Supongo que más bien ya todas mis flechas son anti blindaje ¿No? ¡Oh, sí! Ya todas mis flechas son anti blindaje Ahora sí les atravieso la armadura Vamos a darle uno en la cabeza A ver si le atino A ver si le doy ¡Ah, no puede ser! ¡Qué mala puntería tengo hoy, eh! ¡Qué mala puntería tengo hoy! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta, te mueres, te mueres, te mueres ¡Ja, ja! El que sigue, el que sigue! ¡Híjole! No, no, no debería ponerme aquí No debería ponerme aquí Bien 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 ¡Híjole! ¡Ahí viene un tipo! ¡Se atravesó por donde lo debía! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Me acabo de deshacer de uno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo, Lara! Tú no te frenes por nada en el mundo Por nada en el mundo Se te ocurra fregarte ¡No! ¡Uy, por su madre! No le alcancé a atinar en el momento exacto Se me durmió ahí Se me durmió Voy a tener que recurrir a la violencia máxima Que es esta ¡Ah! Y me desnuqué yo solo ¡Cúrate! Por andar de chistoso Bien, bien, bien No pasa nada No pasa nada Un escopetazo de esos Bien Bien Arrímate, papá Arrímate ¡Ay! ¡Joder! Se me acabó la munición justo en el peor momento No puede ser Hay más tipos aquí arriba Ok Vamos a sacar las flechas Normales Le di en la cabeza ¿Por qué no se muere? Ahí va uno Ahí va otro Ahí va Se bajó Se bajó, se bajó, se bajó Se bajó, se bajó, se bajó Se bajó, se bajó, se bajó ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Aviértate tus maromas de chango! ¡Haz algo, Lara! ¡Lara! Bien, no pasa nada Yo me encargo de ellos Yo me encargo de ellos Atentos, atentos Que me encargo De estos tipos ¡Uy! 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 ¡Está recargando, está recargando ¡Larita! ¡Larita recarga! ¡Bien! ¡Bien! ¡No puede ser! Se me quedó sin munición Justo en este instante ¡Ahí estás! ¡Pero qué buen ataque! ¡Qué buen ataque, Larita! Te acabas de aventar Bien, se muere Se muere ¡Se ha muerto! ¡Pero de qué privilegios goza ese mono! Bueno, aparte de ser inmortal, ¿no? O sea, ya sé que es inmortal Pero de qué privilegios goza aparte de su inmortalidad ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Vamos a agarrar cosas Vamos a agarrar cosas por aquí Más cosas, bien Estoy agarrando munición ¡Excelente! Ya, este ya se muere ¡Sacaré un cuerno de chivo! ¿Por qué carajos no tiene munición y cuerno de chivo? Cuando más lo necesito Esto ya fue lo último Fue lo último Ahora, ¿quién es el chistoso que está lanzando las piedritas? ¿Quién es el chistosito? ¡No puede ser! ¡Son un montón! ¡Ja, ja! ¡Vienen demasiados! No, no, no puedo contra tantos No puedo contra tantos Este debe ser un chiste, ¿eh? Esto debe ser un chiste Son demasiados Son demasiados para mí Son demasiados Son demasiados ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, Lara! ¡Bien hecho! ¡Hasta se me está laggeando el juego! Así no se puede Así no se puede Se me está laggeando todo Se me está laggeando todo Vámonos Vámonos, Lara Vámonos de aquí Tú corre, 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 corre Como si no hubiera mañana Agarra tu plantita, claro Detente a agarrar una mendiga planta, Lara Ya sabes, ¿eh? Al cabo nadie te está persiguiendo para matarte Vamos a dispararle a este mono ¿Ya no tengo munición? No puede ser posible Vamos, se muere Bien Uno menos Ese me preocupaba Porque ese sí Le hace un montón de daño Se muere, se muere Se muere, se muere Se muere, se muere Bien, uno menos Solo faltas tú ¡Solo faltas tú! ¡Claro! ¡Uh! ¡Ah! ¡Lo logré! No sé ni cómo Pero lo logré La cámara de las almas está al otro lado de esa puerta Necesito otro lanzapiedras Otro lanzapiedras Pues hay uno Porque me estaba lanzando piedras Algún chistosito por ahí Así que ¿De qué hay lanzapiedras? Hay lanzapiedras Recargamos esto Ah Flechas no necesito Uf Esto se me complicó mucho, ¿eh? ¡Ah! Creo que es lo más complicado que he hecho hasta ahorita Pero la libré Todo salió bien a fin de cuentas Así que Bueno No hay mucho de qué preocuparse No hay municiones por aquí Ahora ¿Para dónde voy? ¿Es por acá? No Más bien es por este lado Ok ¡Sigamos avanzando! Ah, no Es utilizar esta palanquita A ver, vamos a utilizarla Bueno, más bien Sí, esta cosa Le damos vuelta Para que se abra la puerta Y supongo que del otro lado voy a tener acceso A una catapulta más Sí, bueno, ¿quién? Ah, bueno Sobrevivimos juntas o morimos solas ¡Qué bonito! ¡Qué bonita la hermandad de las mujeres! Sí, qué bonito ¡Qué bonito! Ahora Ya estoy aquí ¿Y aquí qué? Estoy en el lugar que debo estar Ahora aquí qué hago Ah, ok Es que tengo que clavar por allá Lo... ¡Ay, me aviento! Ok Esto se trata de aventarse Muy bien ¿Esta cosa sirve? No No creo que me sirva, la verdad Esto lo puedo jalar Y así ya tengo una vía de acceso rápido Al sitio Excelente Ahora Vamos por la tirolina Por la tirolesa Aquí me cuelgo Excelente Vámonos Sigue subiendo, Lara Sigue subiendo Sigue subiendo Y bien Vámonos ¿Dónde estará la catapulta? Debería haber una catapulta por aquí Pero no la veo por ningún lado Tengo que llegar a la cima de la torre ¡Órale! Pero hay hielo en el camino Y si lo rompo Y si lo rompo Tiene que haber una forma de romperlo Pues sí, con un explosivo, ¿no? O con esta cosa Mira Si le doy vuelta Si le doy vuelta Seguramente se rompe Mira, 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 mira Qué garrotazo le va a meter Ay, ¿no le metió el garrotazo? De verdad Creo que ya sé cómo A ver Vamos a colgarnos sobre esta cosa ¡Ándale! Así mero Así mero era Ponemos una flechita por aquí Una por acá Y una por acá Excelente Ahora vámonos ¡Vámonos! ¡Uy! Por poquito y no llego Bien, bien ¡No, no, no, no! ¡Se mató! ¡Ya! ¡Hasta ahí llegó Lara, señora! Voy a poner una aquí Una aquí Una aquí Una aquí Y una acá Excelente Ya, mejor Mejor cuatro que tres Es que ¿para qué me ando con tonterías? ¿Para qué poner tres flechas? Cuando puedo poner cuatro, ¿eh? ¿Por qué, Epsilon? ¿Por qué? Vamos Subimos Eso es Ahora Aquí está la catapulta Vamos a treparnos Vamos a apuntarla Igual que la otra Justo Por aquí ¿Cómo la apunto? Así está Le damos vuelta Le damos vuelta 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 Esta torre me va a tapar, ¿eh? Presiento Presiento que esta torre Me va a tapar Tú sigue le dando vuelta Lara Seguramente Encontraremos la forma No, mira Ahí está Justo Ahí le puedo apuntar Vamos Es ahí, ¿no? ¿Es esa la La puerta Que tengo que abrir? Creo que sí, yo Yo Según yo Sí, es ahí Entonces ¡Ay! Está atorado esto Hay algo en medio Tengo que poder quitarlo Sí, vamos a jalarlo Con una flecha Con una flecha ¡Ay! No puedo ¿De verdad? Oh, ok Ya entiendo Oh, ya entiendo Vamos a apuntar La catapulta Hacia este lado Luego Por la mira Voy a caminar Hasta acá Llego Excelente Ahora Vamos a clavar Esta cosa Aquí Y ya que está clavado Vamos a regresar Y vamos A volverle a dar Vuelta A esta Para este lado Y con eso se zapa ¡Excelente! ¡Nombre! ¡Qué precisión! ¡Qué precisión tengo! ¿Qué precisión tengo? ¿Qué hago? A ver Es por aquí Creo que ahí es ¡Allí es! Sí, mira Derechito Derechito Más derecho Imposible Más derechito Imposible No, de hecho Sí creo que lo hice Un poquito más Hacia la derecha De lo que debería Pero le di Le di Excelente Tiro ¡Nombre! ¡Qué barbaridad! Yo bien pude participar En la era medieval ¡Oh, no! ¡Ya me destruyeron Mi catapulta! Ya valí Ya valí Caca Estos locos Me la están complicando Me lo reviento ¿Eh? Me lo reviento Atentos que me lo voy a reventar ¡Adiós! Se murió ¡Ay! Ahora me quiere dar Ahora me quiere dar Bájate Lara Bájate Eso es Eso es Te bajas Vete tranquila por allá Uf No, no, no Espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Por ahí Justo por ahí Eso es Vamos Te clavas de este lado Te cuelgas ¡Uy! Por favor No me asustes así, Lara Pensé que no te ibas a colgar Pensé Que te ibas a portar mal Y que no te ibas a colgar A ver Vamos a ponerlo ahí Bien Jalamos Que se ponga en la posición correcta Yo me pongo a cubierto Mientras tanto Y ya Aquí No, 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 no Espérate, Lara Agarra vuelo No puedes saltar No puedes dejarte caer Así como así Tú agarra vuelo Feliz y contenta Y cuando llegues al hielo Ya no te pueden disparar Aquí en este punto No pueden dispararme Vamos Bien Bien Tranquila Relájate En este punto No estás a la vista No me tienen en la mira Así que aquí no me pueden disparar Se supone Se supone Eso es lo que yo pensaría Que no me pueden disparar Estando aquí Y ahora Para acá arriba Excelente Excelente Ya llegué Ya estoy en la cima Ahora sí Que se armen los trancasos A los dos A los dos Ay, no faltó este desgraciado Pero por qué Por qué tú sí pudiste, mono Por qué A ver Métele uno Métele uno Métele uno, Lara Bien, bien, bien Bien, bien Atóratelo ahí Eso Que le duela Hasta lo más profundo De su inmortalidad Que le duela Agarramos esto Agarramos esto De acá Y Y Y Pues es la catapulta A la que tengo que ir ¿No? Pero según eso Según eso Tengo que ir de aquel lado Qué raro Yo pensé que tenía que utilizar La catapulta Bien Creo que ya sé Cómo es esto Ya tenemos esa vasija Llena de agua Está abalanzado Al sentido contrario Ahora lo que tengo que hacer Es lo siguiente Vaciar el agua Esto es de velocidad Quitamos el seguro Para que se vacíe el agua Y antes de que se termine De vaciar Tengo que llegar Corriendo hasta este ¡No! ¡La regué! ¡La regué! No, no, no Todavía puedo Todavía puedo Todavía puedo ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! Eso es Un poco más alto ¿Un poco más alto? ¿Lo logré? ¿No? Sí, sí se pudo ¿Cómo que más alto, Lara? Sí, sí se pudo No es hacer guendera, eh Lo logré Es que era de velocidad Pero Al final como que lo Como que me demoré un poquito Pero aún así Alcancé a romper el hielo No pasa nada Ya tenemos lista La Ah, la catapulta Para darle vuelta Uy, no, no, no Una cinemática nunca es buena Una cinemática nunca es buena Y son demasiados para mí Son demasiados para mí Debo deshacerme de ellos Solo tengo que apuntar esta cosa Ah, ok Tengo que apuntar esta cosa Pues la apunto Mira, la apunto para acá Vamos a darles Vamos a darles Mira, mira, mira Voy a utilizar la catapulta Para reventármelos a ellos Les doy, les doy, les doy Sí, sí les di, ¿no? No les di, de verdad Ok, un poquito más arriba Más arriba Ahí Ahí creo que sí les doy Vamos, vamos, vamos Tengo que aprender a apuntarla Chido Ah, sí les di Sí les di Pero no Como yo hubiera esperado Darles Jole Lo estoy deteniendo Antes de lo que debería Es un poquito más adelante Un poquito más adelante Lara Ahí Ahí les alcanza la explosión Perfectamente a los cuatro Les tengo que dar Eso Me lo reventé Ahora, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Dale vuelta, Larita Dale vuelta, dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Ahí los tenemos Vamos a apuntarles bien Aquí Ahí Me los echo a todos, ¿eh? Me los echo a todos Ahí Híjole, me pasé Solamente le voy a dar A los dos de atrás Ni modo Primero no llegaba Y ahora me pasé Me lleva Me lleva la cacatúa No, de hecho Creo que sí me los reventé A todos Porque había Una trampa allí Ahora estos dos Y creo que serán Los últimos Ahí está Perfecto El tiro, ¿eh? Perfecto Este fue el mejor de todos La práctica Hacia al maestro ¿Listo? Ya me deshice de todos, ¿no? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue lanzando flechas? A ver, hay un loco por ahí Que sigue lanzando flechas, creo No, ya no Ya no Son las alucinaciones mías Ahora solamente le doy a la puerta Que es por aquí Vamos Derechito 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 No llegué Me faltó Me faltó Me faltó Me faltó Y vaya que me faltó, ¿eh? Bastante Sí Muchísimo es lo que me faltó Pero estoy En la En el apuntar Estoy bien En el disparar Es donde la riego De repente De repente Pero ahí Mira qué disparo más perfecto Qué disparo más perfecto Le voy a dar a esa puerta, ¿eh? Le doy ¡Eso! Justo en el blanco Le di justo en el blanco Rompe puertas Cruza el puente Bien Ya puedo pasar Excelente Ahora El asunto es por dónde llego Ahora el problemita Nada Es por dónde Carajos Me voy Ah, ok Supongo que será por aquí abajo Uf, no No creo que sea por ahí Ah, creo que será por aquí ¡Eso es! Aquí ponemos una tirolesa Nos dejamos caer Perfecto Y... Así voy a llegar rápido, ¿eh? Si me ponen varias tirolesas Voy a poder llegar pronto Sin mucho batallar Mira, aquí hay otra Clavamos la flecha Se me está laggeando de repente No sé por qué Ahorita tengo unos bajones de FPS Bastante fuertes ¡Cuélgate, Lara! Unos bajones de FPS bastante fuertes No sé por qué Pero bueno Esperemos que se solucione Ahorita parece que ya se está solucionando Sigue muy bajo, la verdad Sigue muy bajo los FPS Pero... Es que también mi tarjeta gráfica No es muy buena, ¿saben? No es la gran cosa Ojalá algún día pueda comprarme una mejor O alguien me patrocine una tarjeta gráfica mejor Envidia Ya sabes, ¿eh? Se aceptan patrocinios Se aceptan patrocinios Vamos a partirse de este mono Que está aquí solo Solo Nadie te escucha ¡Oh! Se cayó Ni modo Yo también puedo disparar flechitas, ¿eh? Yo también puedo disparar flechitas ¡Uh! Le di en la purajeta ¡Vamos! 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 Eso es, excelente Excelente ese tiro Lo malo es que la munición del tipo que se cayó No la podré recuperar Pero la de este... ¡Uh! No, me movió Me movió a la catapulta Eso es trampa No puede ser Me movió la catapulta La mira Eso de que te muevan el piso No está chévere, ¿eh? No está chévere Para... ¡Ay! Que la fregaste... ¡Oh! 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 Espera, espera, espera! A cubierto A cubierto, a cubierto ¿Por qué? No sé quién está acá Aquí hay uno Pero creo que hay uno a mi derecha también No, es que son tres los que están aquí Ok ¡Vamos! Reventado los tres Y hay uno aquí abajo No, creo que ya Creo que ya A ver Vamos No, está arriba Está arriba el desgraciado ¿Dónde estás? Ah... ¿Dónde...? ¡Oh! ¡Oh! La catapulta La catapulta Cuidado Cuidado Que está una catapulta ahí Ah, ya los vi Están aquí abajito Míralo Míralo Le caigo en la jeta Y me lo reviento bien Bien hecho, Lara Tú sí sabes de esto, ¿eh? Tú sí sabes cuando se trata de matar gente Eres la mejor Eres la mejor No hay nadie como tú, Larita Nadie como tú Agarramos la munición No puedo pasar por aquí No puedo No puedo pasar por aquí Entonces, ¿será por este lado? Tampoco Tampoco ¿What? ¿Entonces por dónde? ¿Entonces por dónde? Estoy perdido No puede ser Ya me perdí A ver Bueno, como sea Aquí hay una fogata Yo aquí me voy a sentar a descansar Y hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Como siempre a mi lado derecho Les dejo el botón para que se suscriban Si no se ha suscrito al canal Y a mi lado izquierdo Algunas sugerencias Que les podrían interesar Nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Wuaha! Maté un montón de inmortales Y esto Esto se va poniendo cada vez mejor Cada vez mejor Cada vez mejor ¡Gracias! ¡Gracias!